Buenas tardes a toda la gente que nos hace favor de acompañarnos este día, que es muy grato trabajar en el Congreso del Estado, Presidente de la Mesa, Diputados y Diputadas. Este Gobierno se encamina a una nueva etapa. Termina la transición, se acaban los pretextos y sabemos que las finanzas heredadas por la pasada Administración son limitadas. Por ello estamos proyectando este nuevo presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos que se ha aprobado para rescatar al Estado en todos los rubros. En todos los rubros, porque el Estado de Quintana Roo nos lo han entregado desmantelado. Vamos a trabajar en el rubro de Salud, Educación, Cultura, Obras y Mejores y Adecuados Servicios Públicos. Hay una gran responsabilidad por delante. Seremos vigilantes de la aplicación de los recursos. Llegó el momento de que todos y todas, pero sin voltear atrás, para no cometer los mismos errores del pasado, comencemos a ver hacia adelante, que juntos impulsemos la construcción del nuevo Quintana Roo que la ciudad desea, con trabajo coordinado, con los 11 municipios, con todos los partidos políticos y con la gente, para atender sus necesidades que no son las mismas en los distintos rincones del Estado. La campaña que se hizo con el hoy gobernador Carlos Joaquín González fue en la calle, de punta a punta, y las demandas fueron claras. Gobernador, está el Estado saqueado. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay nada. Claro, se necesitan recursos. Compañeros, el gobierno anterior se robó los recursos totales y hoy la recaudación que a nadie nos gusta es necesaria para entonces, rehidratado el Estado, trabajar de la A a la Z en todos los rubros y haya la rehabilitación integral que necesita Quintana Roo. Es cuanto. Gracias, diputada Laura Berenstein.